Hola, amiguetes. Mira, mi hijo está ahí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí que te lo voy a decir a ti y así lo digo a cámara. La última vez, la última vez, estábamos con la protagonista María Gaila, que declamaba el planto a la difunta Juana la Reina. Ahí dejamos la historia. ¡Qué mala aventura tuviste, cuñada! Aprendan de ti las sanabolenas. Morir sin confesión en un camino. Simoniña, blanca, simplona, Simoniña es la hija de María Gaila, carillena, apretando los ojos, remeda el planto de su madre y abre los brazos ante el cántaro roto. ¡Ay, qué mala aventura! Bien, el Robledal, y allí está la difunta Juana la Reina, con una cruz en el pecho de ramajes. Cruza más rústica. Una cruz, una rama aquí y la otra aquí. ¡Pau! El alma de Vallecla. Se conmueve ante la superstición y la expresión de la religiosidad primitiva en la gente de la aldea. Ahí está. Y lo convierte en estilo, categoría estética. La vieja allí. Y llega el alcalde, claro, es un caso de defunción, ¿me entiende? El alcalde, el alcalde pedáneo. Y le dice a unos chavales, vosotros, rapaces, aquí firmes, sin desviaros del pie del camino de la afinada difunta. No habéis de consentir por cosa del mundo que muevan el cuerpo antes de comparecer el ministro de la ley. Algunas mujerucas aldeanas llegan, llegan. Marica del Reino. Marica del Reino es la hermana de la difunta. Hermana de Juana del Reino. Marica del Reino. ¿Dónde estás, Juana? Con otro planto. ¡Callaste para siempre! Nuestro señor te llamó sin acordar de los que acá quedamos. ¿Dónde estás, Juana? ¿Dónde finaste, hermana mía? Una moza. Conformidad, tía Marica. Conformidad con la muerte. Conformidad. Tía Marica, ayudada por las mujeres, cubierta con el manto, camina encorvada. Cuando llega al pie de la difunta, se abraza con la difunta. ¡Guau! Se tira allí y le dice. ¡Ay, Juana! ¡Hermana mía, qué blanca estás! Ya no me miran tus ojos, Juana. Ya esa boca no tiene palabras. Para esta, tu hermana, que lo es. Ya no volverá a detenerte en mi puerta. Ya no volverás, perdón. Ya no volverás a detenerte en mi puerta para catar los bollos del pote. Cegabas por ellos. Inda, esta segunda feria los merendábamos juntas. ¡Y qué vientes habían con unto y con nébodas! Esos bollos. Todo esto le dice a la difunta. ¡Tarde vos dieron el aviso! Eso se lo dice ahora a Marigaila. A Marigaila le dice. ¡Tarde vos dieron el aviso de que había muerto! ¡Pedro Gailo! Ya está ahí el sacristán. ¡Pedro Gailo! ¡Pedro Gailo! ¡Pedro Gailo! ¡Pedro Gailo! El hombre que tiene cargo no dispone de sí, marica. Este, en fin. ¿Cómo fue que aconteció esta incumbencia? Ordenado estaría en la divina proposición, dice Marica. ¡Cabal! Pero ¿cómo fue que ello aconteció? Y a mí me lo preguntas. ¡Vírate para la difunta que ellas... ¡Vírate! ¡Vírate! ¡Gírate! ¡Vírate! ¡Gírate! Palabra que Vallenclán o saca de Cuba y México o llevaron allí de la España aquella a Cuba. Porque en Cuba se dice ¡Vírate! ¡Vírate para la difunta que ella solamente puede darte la respuesta! ¡Difunta! Dice Pedro Gailo. ¡Hermana mía! Fíjense cómo son estos gallegos de al día hablando con la muerte aquí. Mucho te tiraba el andar por los caminos, hermana, y andando por ellos topaste la muerte. Marica, Marica del Reino, Marica del Reino, le toca a Marica del Reino hablar. Dice, las mismas consideraciones le tengo hechas. Dios nos ampare. Pedro Gailo. ¡Ya eres huérfano! Le dice al pobre enano. El cabezón. El enano que está en el carro. Y se ha enterado que ha muerto su madre. Pobrecito. Ya eres huérfano y no puedes considerarlo laureano. Tu madre, la hermana mía, es finada y no puedes considerarlo laureano. Por padre tuyo, putativo, me ofrezco. Marica del Reino. El cargo del inocente a mí me cumple. Están disputándoselo porque, claro, el inocente es el business de toda esta gente. En las ferias con el... Sacaban una pasta. Este enano en las romerías arrasaba por ahí con su madre que lo llevaba exhibiéndolo por el carretón. Y la gente venga, venga, soplándole dinero y ella, vengale a recaudar con el... Y todo el mundo quiere ahora hacerse con el carretón y con el enano. Laureano se llama el enano. Este tenía venta anticipada. Como decimos ahora la gente del espectáculo, del show business. Venta anticipada. El enano este era el rey león. A ver. Nosotros tampoco lo abandonamos, cuñada. Se lo disputan. A mi hermano, que lo es, me refería. Nosotros tampoco lo abandonamos, cuñada, dice Mari Gaila. Nosotros no abandonamos al enano. Mari Gaila dice, me refería a mi hermano, que no quiere hablar con ella. Mari Gaila. Mas yo te respondía, el alcalde. Muera el cuento. ¿Qué esperamos, Bastián? Le dice Pedro Gaila al alcalde. El alcalde. Esperamos la comparecencia de la justicia. Poco tiene que esclarecer la justicia. Para mí, para mí, la difunta bebió alguna cosa corrompida. Y eso la mató. Es probado que los sulfatos de las viñas emponzoñan las aguas y producen muertes. El alcalde. ¿Recordáis? Sí. ¿Recordáis aquella mi vaca pintada? Dice Mari Gaila. Una vaca como una reina. Dice el alcalde. Pues a la muerte la tuve, que la saqué adelante con cocimientos de genciana. Por cima de siete reales gasté en botica. ¡Ay, ay, ay! Aguas mortales. Dice una vieja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Aguas mortales. Dice una vieja. Que las hay, no tiene duda. Pedro Gaila. Y al cuerpo adolecido, más pronto le dañan. Le corrompen el interior. Mari Gaila. Entre el señorío. Tanto mirar el aguardiente y no decir cosa ninguna de las aguas. El señorío mira mal el aguardiente porque se regala con otros resolios. Mari Gaila. ¡Anicete escarchado! Y aquí termina la escena. La siguiente, por el camino real, viene ya el juez y el alguacil. Y las mujeres de rodillas se soplan los dedos. Avivan la luciérnaga de sus faroles porque ya es de noche y comienza un planto solemne. Y dice Marica del Reino. ¡Juana! ¡Hermana mía! Si el mundo de la verdad, aquel mundo de la verdad donde tú vas, si allí en el mundo de la verdad topas con mi difunto, dirásle la ley que le guardé. ¡Juana! Dirásle a mi difunto que nunca más quise volver a casar y que no me faltaron las buenas proporciones, dice, en vez de proposiciones. Las buenas proporciones. Ahora soy una vieja, pero me dejaste bien, Lozana. Dirásle que un habanero de posibles me pretendía y que jamás le miré la cara. Un mozo que era el habanero, como un castillo. ¿Cómo le duele haber dejado el habanero? Dice Mari Gaila. Cuñada, flor de los caminos, le dice a la muerta. Ya estás a la vera de Dios. Cuñada, cuñada que tantos trabajos pasaste y ya tienes regalo a su mesa. Ya estás, cuñada, en el baile de los ángeles. De hoy más, tu pan es pan con huevos y canela. Ay, cuñada, ¿quién como tú pudiese estar hoy a los cuentos divertidos de San Pedro? Que se llama Pedro también, el de allí, como su marido, Pedro Gailo. ¡Chao!